Llegamos hasta el barrio hace 8 años. Somos dos madres que habíamos llevado. A mí y a mi hermana nos gusta trabajar en la casa para poder dedicarnos a los niños. Si trabajamos y vivimos solas, pues nos toca llevarlos a la ruta solas. Antes de la cuarentena, pues, accionábamos camisetas, blusas, leggings, shorts, pero todo a satélite. Y ahora eso, pues, es un proyecto ya, pues, de nosotros. Estamos empezando apenas. Esta es la primera producción que vamos a sacar. Esto es lo primero que estamos sacando. Aunque uno empiece con miedo, uno se arriesga. Esta pandemia ayuda para eso, como para no emprender lo de uno, porque sabemos que el trabajo ahorita va a estar difícil. Como que esto no frena a uno, pero en realidad también a veces lo empujan. Extraño a mis primos, mis tías, mi abuela, pues, besarlas, abrazarlas. A veces solo pensamos en nosotros y no nos importan el bien de los demás. Yo creo que si todos fuéramos un poquito más honestos, un poquitico, no mucho, nos iría mucho mejor. Y en general a todo el país toca vender, toca rápido porque el mercado se acaba. Entonces es un alivio, es una ayuda y es una ayuda grande.